La secretaria de Salud de Quintana Roo, Alejandra Aguirre Crespo, informó que hay 1.383 casos positivos y 272 defunciones por coronavirus. En su cuenta oficial de Twitter, publicó que de los casos estudiados, 1.358 han sido negativos, en tanto que 225 están bajo análisis. De los casos confirmados, 762 personas se han recuperado del virus, 211 están en aislamiento y 138 se encuentran hospitalizadas. La funcionaria estatal afirmó que de los 11 municipios que registran al menos un caso de COVID-19, Benito Juárez continúa la alza con 1.022 casos y 211 defunciones, seguido por Solidaridad con 243 contagios y 35 decesos.